¿Qué es el Cementerio Municipal? No es la primera vez que se realiza una actividad de este tipo. Las que se han realizado anteriormente han gozado de una muy buena aceptación por parte de los ciudadanos, puesto que hay cosas en el cementerio, hay tumbas, hay determinados elementos que artísticamente son dignos de contemplar y también de poder recibir una explicación que en este caso correrá a cargo de la que ha sido hasta ahora arqueóloga municipal del Ayuntamiento de Novelda hasta el año pasado, Concha Navarro, y de quien hoy es el responsable del Museo Histórico de nuestra ciudad, José Luis Pellín. La visita tendrá lugar, como he dicho, el 5 de noviembre a las once y media de la mañana y el punto de encuentro será en el propio cementerio municipal, con la particularidad, con la salvedad de que son plazas limitadas, para lo cual antes habrá que inscribirse en la oficina de turismo, en la Turis Info de nuestra localidad. La Concejalía de Turismo se suma a esta iniciativa, a esta visita guiada, teatralizada por el cementerio municipal. En ella mostramos, como en otras ocasiones, el patrimonio que existe en el cementerio con los diferentes estilos arquitectónicos, mucho modernismo, neoclasicismo y demás. A través de la Concejalía de Turismo, o más bien en la oficina de turismo, pueden hacer las inscripciones para participar en ella, bien acercándose a la propia oficina, en la calle Mayor número 6, o a través del email novelda.turisinfo.net o al teléfono 96 560 92 28. Indispensable la cita previa para poder participar debido a las plazas limitadas. En este caso, esta visita al cementerio municipal es gratuita y nada, desde aquí, pues, invitar a todo el mundo que tenga interés, por conocer más el patrimonio noveldense, a que se apunten, como ya he dicho, a través de la Turis Info.